Por cierto, hoy mientras estaba allí con una luna, escuché algo que me quedé así como Estaban comentando unas compañeras que en el COVID-19, que son las áreas en los hospitales en donde se atienden los pacientes con COVID-19, pues la triste realidad, aunque el gobierno diga que no, que no están llenos, es mentira. La compañera dice que ella trabaja fines de semana y el fin de semana dice que no tuvieron ningún ingreso. Este fin de semana pasado no tuvieron ningún ingreso y hoy estamos a jueves y dice que son 21 camas y las 21 camas están abiertas, es decir, las 21 camas están ocupadas. Pero dice que durante, a inicios de la pandemia, digamos el triptico, no inicios de la pandemia, porque cuando hablamos en México, a inicios de la pandemia estamos hablando ya es diciembre, noviembre, diciembre e inicios. Ya, ya con la primera ola, los primeros pacientes graves que fue por este mes, enero y febrero, cuando se empezaron a dar las muertes así de manera una trasota, una trasota, una trasota. Y comentaba ella que, pues, se la vieron muy difícil, como la gente, no todos eran de, los están notando, mucha gente entendía que había enfermeras que, o personal del área de la salud, no solamente enfermeras, hablamos de todos, personal del área de la salud, que aparte de terminar el turno del covitario, tenían que sacar sus pendientes dentro del área hospitalaria, y el trabajo era agotador, ¿no? Pero ella, mencionaban, mencionaban porque eran mayas, mencionaban que, este, como estaba yo con la niña, o sea, después de un momentito que alcanzé a escuchar que decía, no me explico cómo es posible que tanta gente que murió de una manera tan, tan monstruosa, porque lo mencionan así, el que no tengas oxígeno, el que, el que te falte ese, 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 ese aire que no puedas respirar, que te sientes como te estás muriendo, porque cuando uno se está ahogando, cuando se te va el alimento, el agua, hacia pulmones, y te estás ahogando, sientes la muerte, oye, imagínate, no es porque algo se te fue, sino que solamente, cada que metes aire no puedes respirar, cada que metes aire sientes que, que te duele, imagínate, ¿no? En una persona así, que ya está grave, que ya, eh, el virus, este virus de SARS-CoV-2, lo que hizo fue destruir, destruir los sacos alveolares, que son los que se encargan de meter el aire y expandir, y sacar el aire para que los pulmones se puedan expandir, decían, yo no me explico cómo estas personas que murieron en el primer, en la primera ola, dicen, no se hayan manifestado, te digo que yo estaba algo distraída, ¿no? Entonces, yo me quería decir, manifestado, no, 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 no me quedó así como que muy claro, ¿no? Más, resulta que durante la segunda ola, eh, comentan que, eh, hubo un momento, un espacio, entre la primera ola y la segunda ola, en que los covitarios estaban vacíos, sí, hay momentos en que los covitarios se quedan vacíos, ¿por qué? Porque no hay pacientes COVID, porque los pacientes se quedó de momentito que ya han ido en alta todos, bendito Dios, ya no hay nadie, los pasos, los, los espacios se quedan, los sanitizan, los limpian, los, no los pueden esterilizar, porque no se pueden meter a un autoclave, pero sí los sanitizan, los dejan limpios, los dejan, pues, listos para los siguientes pacientes. Pero decía, yo no me explico cómo es posible que estos primeros pacientes que murieron de una manera terrible, no se hayan manifestado y que pacientes que murieron durante la segunda ola, sí se manifestaran. Bueno, no nada más se hizo la mención de uno, una joven, bueno, una señora joven, llega al área hospitalaria cuando ya está muy grave, y la lleva a su familiar cuando ya está muy grave, porque ya no consiguieron quienes llenaran los tanques de oxígeno, pues, primero, no conseguían que les rentara, les prestara el tanque de oxígeno. Posteriormente, les rentaron un tanque de oxígeno, pero se lo rentan vacío, porque me imagino que se lo rentó alguien que tenía un paciente. Posteriormente, para llenarlo, eran más filísimas y todo. Con miles de trabajo, pues, les llenan el tanque de oxígeno, no le alcanza a un paciente con COVID ya sin ser vacunado, un paciente con COVID ya grave. Un tanque de oxígeno de los grandes, no sé cuántos litros tenga, no le alcanza durante 11 horas en la noche. Entonces, imagínate. Bueno, dicen que el tanque no le alcanza. Le hablan por teléfono a un médico y les dicen, no, hay que llevarlo al hospital. Y la paciente necia, reace llevarse al hospital, y la familia es que no quiere, es que no quiere, y les dijo, se te va a morir, Sam se acabó, se te va a morir, quieres que se muera ahí, pregúntale, no la lleves. El médico, o sea, tanta su desesperación para ponerle el panorama de que se va a morir, si no es que va al hospital. La llevan y cuando la llevan le dicen, ya no hay nada que hacer por ella. Aunque la intuben, le gritaban a los médicos, aunque la intuben, pero sálvenla. Vamos a hacer todo lo posible. Y comentaban de esta muchacha y que le decía, te vamos a intubar. Y ella decía que no. O sea, ya no hablaba, ya no le alcanzaba el aire, que no movía su cabeza. Y le dijeron, te quieres morir. Y ella decía que no. Te vamos a intubar entonces, ¿para qué? A darte la oportunidad de recuperarte. Pero ella se negó a que la intubaran. Se negó. Finalmente falleció. Le dijo, no te podemos intubar contra tu voluntad. Dejaron que entrara un familiar, se le dijo, no quiere, nos sentimos mucho. Quédese con ella, la pasaron a un al lado, quédese con ella, hasta que muera. Le dijeron al equipo de protección al familiar y estuvo con ella hasta que murió. No tardó, se murió la señora. Me dice que, pues, murió ahí por ella. O sea, ella quiso morirse. Bueno, ni modo. Así fue. Se termina esta segunda ola. Dejan el espacio, dejan el covitario limpio, listo. Tristemente listo para los siguientes. Dicen que resulta que, como forma parte de la hospitalaria, la gente incluso pasa por enfrente, alguien pasa y ve a la paciente, ve a una paciente en el covitario que mueve las manos pidiendo auxilio, ¿no? Entonces, no sé si haya sido familiar, personal, de intendencia, mismas enfermeras. El covitario se cierra. O sea, el covitario se cierra con llave. Y yo no sabía eso, amigo. Yo no sabía que una vez que te meten, te encierran con llave, porque no puedes salir. O sea, la gente de afuera no lo sabe. Entonces, los encierran y pues no puede entrar. Y entonces, habla y le dicen las enfermeras, la paciente, la paciente está llamando, la paciente se está muriendo. Se quedan así, ¿cuál paciente? La del covitario. Entonces, van, dicen que van y ven a la paciente qué hace, inclusive cómo se mueve en la cama y cómo se escucha el ruido de la cama de que la paciente está golpeando porque le falta el aire y se está muriendo. Y van a ver a la jefa, 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 ¿quién metió a esa paciente al covitario? Se está muriendo la paciente. Pues se hizo un lío. Llega la jefa, la ve la jefa a través de la ventana. Al momento que abre la puerta para el covitario, imagínate, amigo, tanta de la desesperación, sin equipo de protección, o sea, nada más con lo que llevan ellas, su cubrebocas, su caliente y eso, sin equipo de protección personal que debe de ser adecuado para el covitario. Pero abren la puerta y no hay nada. Y decían, ¿qué le da la paciente? Vuelven a cerrar la puerta y pensaron que a lo mejor era algo producto de su imaginación. Y no, ya no estaba la paciente. Y haciendo memoria, y dice que recordaban, platicando entre las compañeras, dicen, la única que hizo así fue la señora fulana, ¿te acuerdas? La que no se quiso instumar y que la pasaron al aislaro. Es la única que hacía así. Entonces decía, ¿cómo es posible? Que no la primera, la gente que murió más trágico, si haya hecho presente, si no, en la segunda ola. Dice, ¿cuándo ella murió? ¿Por qué quiso morirse? No permitió que se intubara. La intubación no mata a las personas. El intubar a una persona es ayudarle a sus pulmones a hacer ese proceso de la respiración para darles un alivio. Cuando se llegan a morir es porque ya van muy graves. Una, dos, hay una enfermedad secundaria. Entonces, es triste, sí, sí es muy triste. Pero esta pandemia va a dejar muchos fantasmas. Y apenas hoy escuché cómo se hizo presente esta pacientita. Es triste, es trágico. Y va a ser una persona que no se va a ir. Va a ser una persona que seguro estoy que ahí se va a quedar. Ojalá y, pues, yo le, yo le, yo le comentaba a la niña con la que estaba yo. Escuchaste. Y me dice, ay no, parece feo. Sí. Hay que hacer Horacio. Porque cuántas personas no están como esta señora, atrapada en esos cubitales. Y me dice, ay no, parece feo.